¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se quiere escuchar? ¡Dice! ¡Woo! Tú, tan sólo tú Puedes entender E, 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 así De aquí estoy yo Pues tú soy yo Y que siempre cuide E, 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 y Disfrutemos el momento Dejar el tiempo de vivir Por lo que da los tres cuentos por vivir Y que cuando te pierdo es porque Igual te vamos a vivir ¡Eh! Cuando dime que sí Es que quiero esto otra vez Dime por qué Yo nunca me quedé Vamos desde el momento Es que me enamoré Y quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Que algo tiene en tus besos ¿Quién me enamora? Una y otra vez ¡Eh! Una y otra vez ¡Eh! No! Algo tiene en tus besos ¿Quién me enamora? Una y otra vez ¡Eh! Una y otra vez ¡Eh! No! Tú ayúdame en tus besos Que te enamora ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!